Siempre le pasa lo mismo, siempre, siempre, siempre ¿Cómo puede ser la última jugada del partido? No te impone Paraguayo lo hizo ¡Saca, saca la cosita! ¡La mierda, tío! En la última jugada del partido Cuando yo al compromiso estaba por terminar ¡Por favor! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas Hoy les traemos un nuevo video aquí en nuestro canal de YouTube Y les traemos las mejores reacciones de hinchas de Alianza Lima Reaccionando a ese partido contra Cerro Porteño Donde recibió un gol al final Yo no sé si es maldición Algo pasa, ¿no? O si es que el nivel de Alianza Lima mismo no le da Para pelear internacionalmente Yo no entiendo qué pasa, pero... Para mí no lo hace mal Porque contra Fluminense incluso lo estuvo ganando Hoy también aguantó bastante bien El partido estaba muy equilibrado Parece un equipo que tiene... Algo Algo con la Libertadores, ¿no? No sé que le pasa mucha fuerza a toda la hinchada de Alianza Lima Un resultado bastante complicado Y felicitaciones al ciclón a Cerro Porteño Tres puntos de oro en un grupo bastante complicado Y junto con Colo Colo El campeón actual de la Libertadores Fluminense Y estos tres puntos te ayudan bastante Y... Es más... Gustoso ganar en ese minuto final Es así Tal cual muchachos El ciclón ganó Así que felicidades por tres puntos valiosos Y lo echó hasta el fin, ¿no? Dejaremos los lindos videos originales aquí en la descripción de este video Para que ustedes vayan, se suscriban a los canales Dejen su like, la buena onda También el debido respeto Y... ¿Qué más puedo decir de eso, no? Alianza, de verdad ¿Qué más? Suben like, se suscriben al canal Y vamos directamente con las reacciones Vamos en muchachos Hay que defender Cuidado, va Cuidado con los rebotes Cuidado Vaya Zambrano, ahí está Dame siempre a Zambrano Despeja la defensa Le queda Carrizo Arbitro, tiempo cumplido Tiempo cumplido Tiempo cumplido No puede ser Vol de cerro en los 96 Ya había pasado el tiempo No puede ser ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Alianza dice En la última Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Siempre le pasa lo mismo Siempre, siempre, siempre Increíble, ¿ah? Increíble el gol A Cerro, Colo Colo Le metió bola en los 94 Y ahora Se desquitan El centro Pero la primera para mí Es de Ramos Que no le revienta ¿Qué es el Sabo? Y ahí se queda Esa pelota Hay un desvío, creo No, pero Fuentes También estaba caminando También te digo Hay un desvío, creo No la agarra No la agarra Campos Sí, se desvía Se desvía en Vilches ¿Qué salaba? Alianza, siempre Se desvía en Vilches Y no la agarraba Campos Mira, mira Tiene que salir Zambrano Porque Fuentes Estaba en otra Mira Fuentes Yo simplemente digo Mira, yo no me estoy Cagando de risa Por la hinchada De Alianza No, no, no Nada que ver Yo siempre tengo Mucho respeto a todos Los equipos Pero es que ya Hasta ellos se ríen Porque ya parece de locos Es una cosa Que no se puede creer Te deja en shock Por lo salado Que está Alianza Lima Incluso entiendo A los hinchas de Alianza A los que se enojen Y todo eso Porque es algo surreal Y a los que se ríen También les entiendo Claro, también O sea, el equipo rival Le va a dar risa De alguna manera No, no, no Hasta los de Alianza Se rieron Se rieron No están nerviosas Reír para no llorar Reír para no llorar Tenemos más reacciones Este no creer muchachos Aquí le quedó a Peralta Aguayo De la punta al medio Busca el área Si es intocable Le toca para Churín La pelota le va a quedar A Peralta El centro que va Llovidito para Fernández Fernández La baja en el pecho Para Carrizio No puede ser No puede ser El último jugador No puede ser El último jugador El partido Pasó Lo de siempre No puede ser El último jugador Carrizio En la última Pelota de la noche Se abre la lenta En la última jugada A causa En la nueva olla El Pachi Federico Carrizio Fuerza hermanos Fuerza Cerro Borteño 1 Alianza Lima Cero A ganar el ciclón En Barrio Obrero Lo que es el fútbol Lo que es el fútbol Con esa espinita De haber recibido un gol Al último minuto Del antiguo partido Y ahora dijo Nos desquitamos A ver quién está Alianza Alianza El rechazo Hasta la posición De De Santis Y entonces Wilmar El control Mucha libertad Para Guayo Aquí está Guayo Lo ha superado Freites Aguayo 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 Para adentro Churiza Casambrano Le va a quedar Por acá El centro Paloma atrás Y jugó la vida Carlos Gol Gol Paraguayo Lo hizo Carrizio El 8 Le dio con todo Imposible Para Angelo Campos Que la desvió Increíble Pesteja Increíble Los hinchas De Cerro Increíble En la última Quizás del partido Cerro 1 Alianza Lima 0 Carrizo El gol No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Todo se revisa Todo se revisa Ahora Sí señor Vamos a ver Vamos a ver Bueno Vamos a ver Insólito Increíble Ahora Aguayo Hizo la diferencia En la derecha A ver Se ríe Hermano No hay nada No hay nada Gol legítimo Gol legítimo La puso de pecho Y ya está La puso de pecho Y ya está La puso de pecho No señor No señor Se la va a encontrar Saca Sácala Es que era para gritar así No Puta su madre No puede ser No Gol de cerro Chicho Gol de cerro No puede ser Amor Esa es la peor manera Esa es la peor manera De perder un partido Esa es Fue el salvante No 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 restrepo No restrepo No restrepo De verdad te la doy a ti Cholo Era para cerrarlo Para ganarlo Para ganarlo Podíamos hacer hace rato Eso Dios Cómo nos quitan los puntos Amor Cómo nos quitan los puntos Sin merecerlo Amor No puede ser Dios Pero qué Cómo va a pasar así No puede ser Ramos Ala Miércoles Se le pasó Se le pasa Me parece que se le pasa Zambrano Se le pasa Zambrano Al costado No No Lo que puedo resaltar Es que Alianza Está compitiendo De mejor manera Los libertadores Ya ganó un partido Y esta vez Como que No solo Alianza Sino los equipos peruanos Yo creo que están Alzando su nivel Los últimos años Milgar Vimos por ahí Esporting Cristal Universitario Universitario Que está bien Incluso lo pudo haber ganado ayer Está mejorando Eso sí Y el final El lateral Lo va a cobrar Benítez Buscando Churín Atento Zambrano Otra vez Geriente Santis Que no gana Terrizo Aguayo Engancha Aguayo Se mete Aguayo Quiere buscar Cerro Aguayo Tranquilo Bien Otra vez Busca el centro Fernández ¿Quién gana ahí? Giovanni Ramos Atentos Gol de Cerro Porteño No te creo No te puedo creer Gol de Cerro Porteño Es un error Del despeje Entre Giovanni Ramos Entra el de Ir Fuentes Increíble Alianza Lima Creo que la jugaba Pero creo que La pudieron cortar mucho antes Y lo celebra Uy, claro ¿Cómo no lo van a celebrar? ¿Cómo no lo van a celebrar? Un gol al final Tres puntos de oro Que jodido Que jodido Conchas Alianza Lima Acaba de perder Frente a Cerro Porteño Rival Directo del grupo Buenas noches A todos Y a Los que se vayan Subiendo a la transmisión Alianza Lima Acaba de Acaba de culminar El partido hace nada Alianza Lima Perdió en la última jugada Del partido En la última jugada Del partido Todo el trabajo De la semana Se perdió En la última jugada Del partido En un cúmulo De errores En una jugada En donde nos veíamos Que el partido Iba a acabar Después de esa Y no le prestamos La suficiente Atención No nos tomamos Ese final En serio Hay un claro Responsable En el gol Hay un claro Responsable En el gol Y es Juan Pablo Freites Que se queda tirado En el piso Que no esperaba El rebote Que esperaba Que la jugada Culmine En un remate largo O que Alianza La quite Despeje Y acabe El partido Lo ganó Cerro En el último partido Sin haber hecho nada Sin haber hecho nada Cerro Alianza Alianza El partido Estaba para un empate El partido Estaba para un empate Pero si había Un equipo Que tenía que ganar Por estadística Por estadística No lo voy a decir Yo ni siquiera No lo voy a decir Ni siquiera yo Bueno Las estadísticas A veces No sirven un carajo La cosa es hacer los goles Lo que importa es hacer igual Y lo dijo Si no estás concentrado Hasta el último minuto Tomártelo en serio Hasta el último segundo Del partido Hasta que el árbitro pita El final Te puede pasar Este tipo de cosas Siempre te va a pasar eso Y le pasa mucho Alianza Entonces tiene que Sobre todo en la Libertadores En la Libertadores Es donde No sé que le pasa Alianza Pero Baja los brazos A partir de los 80 y No sé El antiguo partido también Le estaba ganando Le estaba ganando Al Fluminense Y también Sobre el final No así Pero igual Sobre el final Le empató el partido Entonces Minutos finales De este compromiso Y está la pelota arriba Se defiende Alianza La pelota al medio Ahora otra vez El pase que va a quedar Es por la zona derecha Del campo Ganaron la pelota Ahora puede llegar El primero Del partido La pelota va por el medio Viene el servicio La pelota en el área Tiene que salir Alianza Con todo el remate Del arco ¡Qué mala suerte! Miren qué momento Le llega el gol ¡Qué mala suerte! Con el calificio del PSG También empate La última jugada Gol de Cerro Porteño En el último minuto Del partido Cuando ya el compromiso Estaba por terminar Sí Viene el servicio El segundo palo Y terminó Aprovechando el remate Arzabendia El hombre del partido Para la gente De la Comebol Y termina conectando El 1 a 0 A favor De Cerro Porteño Le quedaban 10 segundos Al duelo Llegó el gol Por parte De Cerro Porteño Sí, ya se había cumplido El tiempo Era minuto 95 Con 5 Por ahí Y termina Convirtiendo el gol ¿No? Es que a ver Alianza finalmente Nunca terminó Reventando bien la plota Nunca hubo Por ahí Un puntazo afuera Y terminó Rematando Creo que Arzabendia ¿No? Arzabendia Sonrisa De tristeza Sí Diría yo Cerro El cabezazo De Zambrano A ver si encuentran Esta última Alianza Liana El balón El balón Es paraguayo Freitas Que no va a llegar Va Aguayo 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 Acá puede estar El primero Tiene que rechazar Un local Otra vez El balón Para Aguayo El centro En el cabezazo Va a tener que llegar Alianza El rechazo Cuidado Gol Gol Se fue En el último segundo Del partido En el último segundo Del partido De Cerro Porteño En la última jugada Del partido Termina apareciendo Vamos a ver De qué se trata Es que la última jugada No Me parece que termina Siendo el número 21 Asamedia La narración Con el gallito Es un balón Mal rechazado Termina aplicando Asamedia Vence la portería De Angelo Campos No lo puedo creer Mérito a la lucha Justamente de Aguayo Se quedó dormida La defensa El centro Que termina quedando Y Asamedia Y el palo Del campo La relación Con Gallo Con todo Todo incluido No lo puedo creer Y el primero Es que nadie se explica Lo que le pasó Alianza Es una cosa de locos Muchísimas Ese minuto final Yo hasta Imagínense Solo alguien Que se haya dormido Que haya dicho No ya El partido se acabó Me voy a comer Minuto 95 Me voy Me voy a comer Me voy a dormir Alianza sacó un punto Estoy tranquilo Dos puntos En la Libertadores Un punto de visitante Todo bien Despertarse al otro día Y ver que le metieron El gol al 96 Mucha fuerza A los hinchas de Alianza Muchachos Es difícil Aguanta 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 Ay cayó bien mal Félix Uy chucha Que buena No No te creo Que mal Ay Campos Toda de Campos Toda de Campos Toda de Campos Toda de Campos Meederon Aguanta No te acercas No te acercas No te acercas No te acercas ABC četM Porquería NO chetas Pebón Porquería Cuidado que del once, el único que se puede recriminar de lo que puso el señor Restrepo Era Campos Hoy un error monumental de Campos Porque, ok, te puede callar la defensa Pero el último hombre no puede poner a ti No, mira cómo pone la mano Porque es un error hasta detalle Mira cómo pone la mano Por favor ¿Quién ha quedado fuerte abajo? Va Sergio Va Sergio Va Sergio Va Sergio Los dedos Es desesperante, dice ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Les diría muy buenas noches Pero entiendo que ustedes están igual de molestos que yo Alianza Lima ha caído Ha caído por 1 a 0 Igual en el minuto 96 Y miren, yo estoy molesto Pero voy a tratar de ser lo más coherente posible Con todo el respeto del mundo Yeriel de Santis Hermano Eres una desgracia Voy a tratar en la medida de lo posible De no ser Tan efusivo con los adjetivos que use Pero Yeriel eres una desgracia Con respeto Eres una desgracia O siempre tiene que ser Yeriel de Santis Eres una desgracia La jugada del gol Es toda Toda culpa Toda culpa de Yeriel Puten, hablamos lo que tengan que putear Pero uno tiene que ver La jugada Donde se origina La jugada se origina Cuando Alianza Taca la puta pelota Desde el área Y Yeriel Con un huevón que mide Un huevón que le llega a la punta del nabo Porque Yeriel mide como 355 metros El imbécil se deja ganar la pelota Y producto de eso Viene todo el peloteo Dentro del área Ahí nació Dentro del área No, o sea Bueno No puede ser tan No La mierda, tío Uy, muchachos Yo le comprendo totalmente Nos ha pasado con nuestro equipo O sea Cuántas veces también Hemos perdido también partidos importantes A lo último Nos ha pasado de todo Así que Para hinchas Así que Ven la cara Sí En una cámara Sabiendo que te pueden Meter joda Que te pueden hacer bullying Sobre todo Si es que eres hincha de Alianza Y juegas una Libertadores Porque En la Libertadores Está salado Y Y una vez más Está demostrado Que le pasa Este tipo de cosas Solo Alianza, eh O sea La mayoría de veces Alianza O sea Es una cosa ya de locos Y mucha fuerza A los hinchas Que Es difícil Y brindle la fuerza Suscríbenos a los canales Que dejaremos en la descripción De este video Para que ustedes acompañen De su contenido De seguro estarán reaccionando A los partidos Que si vienen también De la Libertadores Muy recomendados Mucha fuerza de nuevo Y felicitaciones a Cierro Porteño Que hay que darle también El mérito Al ciclón Por haber luchado Hasta el último minuto Y haberse sacado Es finita Como lo dije Del gol que hizo Colo Colo Ahora también Ya saben Lo que es hacer ese gol En el último minuto Y festejarlo Y tres puntos de hoy Como lo dijimos Tal cual muchachos Mucha fuerza A los hinchas de Alianza Así personalmente Sino porque Es una cosa de locos Es algo de que Ni yo me la creo Que pueda pasar Cualquiera le coge la chistosa Cualquiera se puede rir De algo muchachos Que no se ofendan tanto No me cancelen Tranquilidad Dejan su bela y suscriban Al canal Hasta una próxima reacción Y esto es La Libertadores Y siempre con la mejor onda Cuando perdemos igual Es válido Cuando se cagan de risa Nosotros nos cagamos De risa De nosotros mismos Es así Hasta una próxima reacción Y felicidades Hasta luego Siempre jugo con respeto